Morís así Recuerdo aquel día en esa copiadora Tú estabas con tu ex y yo con mi exnovia Ni una palabra, ni una sonrisa Solo una mirada que se fue de prisa Ahí nos conocí muy no volví a verte Pero en el callampe te encontré de repente Te dije, eres una vaga Tú me respondiste, solo estoy fugada Un día mi ex, mi whatsapp te dio Tú me escribiste para disque aconsejarnos Yo te conté todo y me diste la razón Tú te diste cuenta que ella nunca me valoró Desde ese día todo empezó a cambiar Nuestro mensaje era el único que quería revisar Ese primer chat en el callampe de los dos Yo quería a alguien como tú y a alguien como yo Pero a quien le miento, yo era un mamarracho Yo solo te quería pa' pasar el rato Un 7 de marzo de 2016 Ya éramos novios y no había un porqué Solo yo te dije, ya eres mi novia Tú te sorprendiste de una manera obvia Pero no te dabas cuenta que yo estaba jugando Y poco a poco, que estabas enamorando Al pasar de dos meses, tú y yo terminamos Había terminado lo que juntos comenzamos Sin el papo a pasar los días Yo te fui extrañando Me estaba dando cuenta que estaba enamorado Te busqué pero solo tú me ignorabas Hice todo y hasta muchas payasadas Cuando después tú me perdonaste Empecé a cambiar y a mejor tratarte No quiero dar detalles de todo lo vivido Solo tú y yo sabemos lo que hemos compartido Cada llanto y hasta cada discusión En mi cabeza se quedan como el regalo que me dio Para los 6 meses aquel testamento Cartulina plasmada o el mejor momento El día que fuiste a mi casa y mamá te preguntó Niño usted lo quiere y usted lo amo Respondió Me sentí feliz, me sentí amado La niña más bonita estaba a mi lado Ha pasado yo tiempo desde que empezamos Mejor dicho un año para ser exactos Te doy mis sentimientos, te doy mi corazón Tienes todo de mí, solo cuídalo por favor Hoy cumplimos un año y este es mi obsequio Con mucho cariño y con todo mi afecto Karol Sofía, delgado Lor Eres mi mujer, mi dueña y mi amor Y aunque ya no seamos nada Solo quiero decirte que extraño tus carcajadas Ya voy a terminar, no me importa tu pasado Y quiero que mi familia sea sedeño delgado Ya Bueno, creo que esta canción lo digo todo Y solo queda decirte que te amo Y feliz aniversario, negra